Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Perdonadme por este desorden que tengo por aquí en el cuarto, porque ya sabéis que me voy esta semana de viaje y bueno, pues tengo esto patos arriba. Pero bueno, en el caso chicos, vamos a hablar de los operadores, ¿vale? En este caso solo voy a poner una imagen de un suscriptor, tengo más que me habéis enviado, lo sé, no os preocupéis. Las tengo guardaditas para otros capítulos, pero en este capítulo quería enseñar dos imágenes de operador de ingleses, vaya, de, bueno, que lo ha hecho algún inglés por Reddit, que la verdad es que están muy bien. Y luego quiero pues enseñaros una que ha hecho un suscriptor que también mola bastante. Ya sabéis que podéis mandar vuestras ideas de operador, me las mandáis por Instagram o por Twitter, que lo tenéis aquí arriba o aquí abajo. Y nada, tan solo es enviarlo y bueno, yo cogeré la imagen y saldrá en un futuro vídeo. Importante que la imagen tenga pues la descripción de la habilidad, un logo, el armamento, pues un poquito lo que debe tener un operador, ¿vale? No hace falta que os lo ocurráis infinito, pero sí que es verdad que quede un bonito y detallado. Vamos a pasar con el primero, ya no nos emprendemos más, que bueno, se llama Conrad Matías Marcherson. Madre mía, vaya nombre, ¿vale? Su nickname sería Draug, o sea, para pronunciar eso, viene Draug por la derecha, ¿sabes? Es de los SOG, ¿vale? La CT, la CT, la CT, la CTU, perdón, es de SOG, es decir, que es que, vale, no, no, lo tengo, creí que lo tenía ampliado, ¿vale? Vamos a ampliarlo de hecho, ya que lo hemos dicho para que lo veáis mejor, ¿vale? Es su cuerpo de élite, vaya, su sitio de, va, su lugar de nacimiento y su país es Suiza, ¿vale? Ha nacido en, perdón, Suiza no, Suecia. Ha nacido en Mora, Mora, que bueno, no sé dónde estará Mora, pero bueno, en Mora, ¿vale? Y vamos a ver la habilidad, ¿vale? Su habilidad es una especie de arañita que estamos viendo, sería parecido a la de Mousy. Este operador creo que se hizo antes del lanzamiento de Mousy, ¿vale? Está subido en Revitantes, pero que he estado yo ahí mirando y he encontrado este y me ha gustado. Que lo publicó un tío en plan, toma, pa' vosotros, pa' que lo veáis. Así que aquí le tenemos. Está, ya os digo, sacado antes de Mousy, con lo cual la idea es bastante original. Y dice lo siguiente, ¿vale? Reemplaza el drone estándar, es un atacante. Por este nuevo, que tiene más versatilidad, es decir, que se mueve mejor, puede trepar paredes y además puede saltar. O sea, que podría saltar de pared en pared y cositas así. Sería un poco una locura, quizás demasiado. Bueno, habría que hacerlo un poco lento porque si no estaría un poco chetado. Y además tiene visión infrarrojo, o sea, ya para qué más, ¿vale? Dice que puede disparar dos pequeños nidos, agujas, creo que sí, nidos es agujas, si no recuerdo más. Dispara dos pequeñas agujas a los defensores, que lo que hace es fatigarles durante 8 segundos. Cuando el defensor está fatigado, se le reduce la movilidad un 50% y todas sus armas automáticas se vuelven muy difíciles de manejar. Es decir, el recoil cuesta más manejarlo. Variaría un poco la sensibilidad, imagino. Dice que no puede, o sea, que no causa daño. Entonces, bueno, obviamente el counter sería mute y cositas así. ¿Y cómo veo yo a este operador? Pues sinceramente lo veo bastante fuerte porque tiene una araña que es que dejaría a los enemigos un poco como cuando te ataca Clash. Que te empiezas a mover así a esa velocidad, pues sería eso durante 8 segundos. Y este tío para late game, para cuando queden un par de segundos para entrar al punto y haya que plantar o lo que sea, metes su araña y encima es rápida. Haces pa, pa, pegas dos bufos, o sea, dos tirines y como no tengan el pixel pillado, les destrozas. Así que lo veo un poquito roto, ¿eh? Sería una especie de dokaevi, una cosa que en un meta rompería, ¿vale? Su primaria sería una AK-5C, ¿vale? Un modelo de AK. La secundaria tendría una CBJ, que es un subfusil chiquitito que dispara, o sea, que sería una especie como de... Bueno, que dispara. Si te parece, no dispara, no igual. Bueno, sería como una especie de subfusil como el de Ivana o como el de Smoke y Mute y demás. Y luego además tendría una Glock del 40 que, bueno, estaría bastante chulo. Armadura 2, velocidad 2, normal. Y, ojo, gadget, los dos tipos de granada. Tanto stunts como granadas frag. Bastante interesante porque no hay muchos operadores con granadas frag. Creo que solo hay finca, sledge y... ¿Y quién es el otro que tiene piñas? Y back, y back, ¿no? Solo hay tres. Y bueno, otro más estaría guay. ¿Metería yo a este operador dentro del juego? Sí, porque la verdad es que la idea mola el tener un dron especial en ataque. Porque solo tenemos el dron especial de Twitch. Bueno, luego está el de Echo y tal, pero esto es en defensa. Y en ataque solo tenemos el de Twitch. Y molaría tener esto para que Mousy además pudiese pillarle la arañita y cositas así. Pensad que Mousy sería un muy buen counter de este operador. Así que sí lo veo, lo veo guay, pero habría que retocar algunas cositas. Vamos ahora a pasar con los siguientes. Pasamos ahora con dos operadores de Leonardo Blanca. Es un suscriptor que me las ha enviado. La verdad es que se las ha curado bastante. Ya veis que también es sencillito. Es un esquema sencillo. Tiene dos logos, las banderas, la velocidad y la defensa. Bueno, sí, el blindaje y la habilidad. No ha puesto armas, ni foto de personaje, ni nada. No hace falta, ¿vale chicos? Si lo queréis poner, pues más que mejor. Pero ya veis que el boceto vaya es fácil. Lo podéis hacer con Photoshop rápidamente o incluso con algún programa de móvil. Si queréis crearlo en el teléfono móvil. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal sus operadores. Por cierto, estoy tapando al primero. Vamos a enseñarlo, ahí se ve, ¿vale? Se llama Damper. Es de Perú, si no lo recuerdo mal. Esa bandera es de Perú. Y bueno, ya veis que tiene dos de velocidad y dos de blindaje. Eso claramente, si lo queréis poner en vuestra imagen, yo creo que lo ha recortado de cualquier operador. Por ejemplo, Back. Creo que tiene dos de blindaje y dos de velocidad. Si no me falla la neuronilla. Y creo que lo ha recortado y lo ha puesto ahí, ¿vale? O sea que no es muy difícil buscar ese tipo de imagen por si queréis crearla. Y nada, vamos a ver la habilidad, ¿vale? La habilidad dice así. Tiene unos drones que les gusta llamar Penny. Al ser detonado, libera un pulso electromagnético capaz de destruir dispositivos o desactivarlos. Ya sean de los enemigos o aliados. Siempre y cuando estén en su radio de explosión, que es equivalente al de Mute. O sea que sería una especie de dronecillo que tú lo avanzas, lo explotas y se carga. Bueno, dice que desactiva o se carga los dispositivos. Dependiendo, ¿no? Si son cámaras, imagino que las desactivará, como hace Tarcher. Pero si son bandits y eso, lo destruyen. Y también destruye cosas aliadas, ¿eh? Ojo que eso puede ser peligroso porque podrías cargarte los drones de tus compañeros. Para equilibrarlo, el drone no puede saltar y no puede desactivar dispositivos a una mayor altura de su radio. Por ejemplo, las garras de kite. ¿Vale? Porque están más altas y no llega. Dice que el drone es más que nada para desactivar dispositivos que impiden entrar a los drones. Inhibidor de... Bueno, inhibidor de Mute. La plaga, alambres electrificados. Así que forzaría a Mousie a que no deje sus plagas en el suelo y trate de hackear los drones en movimiento. O sea, una especie de forzar a Mousie, ¿no? Con este operador. El caso es que el drone... En caso que el drone sea hackeado por la plaga de Mousie, podrá detonar el drone en dispositivos atacantes. O sea, que simplemente seguiría haciendo lo mismo. Mazazos aéreos, cargas de Ivana, Thermite, drones. El drone es de color azul claro y pierde su control si cae en el inhibidor. La idea es muy buena, la verdad es que mola. Pero yo la bufearía un poco más, porque sí que es verdad que tú te dan a elegir entre Damper y Thatcher. Y yo creo que Thatcher sigue siendo mejor. Así que lo que haría con este operador es o bien ponerle que el drone libere el pulso y puedas liberarlo cada rato. Como que tuviese balas infinitas, que pudiese como hacer explosiones electromagnéticas siempre que quiera. Para un poco bufarlo. O lo que haría es que si se activa, rompe los dispositivos. No los desactiva, si son cámaras, la rompe. Rollo, ¿has visto a una Valky poner una cámara? Pues vas con el drone, lo explotas y te cargas la cámara. Algo así haría yo. Yo lo bufearía un poco más porque lo veo un poco flojo. Ya os digo que Thatcher sería como mejor siempre. Así que yo haría eso. Y ahora pasamos con Eagle, que creo que ya vimos un Eagle en otro cazando mitos. Uy, cazando mitos, perdón. En otras ideas de operadores. Y bueno, vamos con Eagle. Dos de defensa, dos de velocidad. Operador estándar. Dice, tiene unas gafas llamadas Feel, que cuando las activas puedes ver en un radio de 3 metros dos dispositivos atacantes. Drones, cargas de demolición, divanas, mazazos aéreos, claymores. O sea, que sería como una especie de IQ en defensa, ¿no? Realmente. El uso de la habilidad es lo único que serían gafas, así que podrías usar el rifle. El uso de la habilidad es limitado, es ilimitado, perdón, pero tiene un límite de tiempo y de carga equivalente al de Big Hill. O sea, que ojito, porque se gastaría y luego se recargaría. Si cae en un rango de pulso electromagnético, se desactiva la habilidad de igual manera que una cámara. O sea, que se desactivaría temporalmente, como las mirillas holográficas y demás. El sensor de IQ puede detectar este dispositivo siempre y cuando esté en su rango. Y está activada la habilidad, es decir, como cuando Maestro está mirando las cámaras o cuando Pulse está usando su cacharro. De igual manera para Eagle. El sensor no puede detectar los discos de espinas de Gridlock ni el soplete de Maverick, porque bueno, son dispositivos, no son electrónicos como tal. Así que bueno, un operador muy chulo sería una IQ en defensa realmente. Y bueno, no estaría mal, realmente habría que ver qué utilidad tiene. Habría que quizás ponerle unas piñas de impacto o algo así para que pudiese hacer cosillas. Pero por ejemplo, te podrías poner en armario de niños de Oregón, te pones abajo con él y te pones a mirar con las gafas hacia el armario. Y si ves que ponen un Thermite o las Sibanas, quizás de Walvan, puedas romperlas. Porque las estás viendo, ¿no? Como hace IQ. O sea que sí podría tener su habilidad, pero habría que verlo. Yo lo metería para ver cómo evoluciona o lo testearía, pero es muy buena idea, no vamos a negarlo. Y pasamos ahora chicos con, bueno, dos operadores, los últimos que vamos a ver, extraídos de Reddit y un mapa. También hay una especie de descripción de un mapa, bastante interesante. Esto ya lo hemos visto en otras ideas de operadores, que alguien me ha pasado algún mapita de vosotros. Esto ya os digo que es de Reddit, que es de algún extranjero que ha dicho, yo lo dejo ahí para que lo veáis. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, aquí podéis ver que tiene hasta nombre, Darkest Hour, se llama La Operación. Son dos nuevos operadores de Irlanda. Muy interesante, además está muy currado, parece de verdad, no os digo más. Vamos con el primero, se llama Fornird, ¿vale? Es atacante, tienes dos de velocidad, dos de armadura. Y bueno, se llama Kyber Moor, pero bueno, su nombre sería Fornird. Tiene 41 años, mayorcito, y ha nacido en Cork, obviamente en Irlanda, ¿vale? Se ve bien, sí, se ve bien. A ver si os estoy tapando, que siempre me rayo con estas cosas. Bueno, su gadget son HXP rounds, es decir, balas HXP. Dice que Fornird lleva consigo un CDX-50 Tremor, ¿vale? Que es este francotirador de aquí, que estáis viendo. Que dice que es un rifle de cerrojo, si no estoy traduciendo mal. Que puede equiparse con las balas CDX estas que hay nuevas, que bueno, que lleva de nuevas de habilidad, vaya. Que pueden perforar, o sea, pueden atravesar paredes reforzadas. Ojo, esto dejaría agujeros, imagino, como los de Glass, cuando dejaban el cáser, que dejaba mini agujeros. Pues podría hacer eso. Cuidado, porque estaría un poco roto esto, ¿eh? Y dice que además puede atravesar múltiples paredes que no estén reforzadas. Es decir, que puedes atravesar prácticamente un mapa entero, si son paredes que se puedan romper. Dice que se equipan las balas automáticamente al empezar la ronda. Y luego puede cambiar su sniper scope, es decir, su mirilla de francotirador, como Glass. Que puede poner su mirilla de franco o quitarse, ¿vale? Y bueno, se quitaría con el RB, R1 o con la rueda del ratón. Es que encima nos ha puesto hasta los botones que habría que pulsar. ¿Vale? Lleva consigo el francotirador. Lleva una G-18, que es una pistola automática. Imagino que un poco para contrarrestar el llevar un francotirador. Y luego lleva flashbang y granadas frag, ¿eh? Cuidado, porque es un operador muy fuerte. Ya os digo que este tipo de operadores sería como una especie de Maverick, pero mejorado. Porque puedes hacer agujeros más pequeños para intentar, pues, disparar por ellos. Así que cuidado, porque se podría también cargar los bandits. Se podría cargar los mutes a través de paredes reforzadas. Y eso yo creo que estaría demasiado OP. Es una idea de operador con francotirador muy buena, pero demasiado fuerte. O sea, yo no lo metería, ¿eh? Lo veo muy, muy fuerte. Y ahora vamos con el defensor, que la verdad es que es un tanto extraño. Yo lo he leído antes y no lo he terminado de entender muy bien. Pero bueno, creo que sea a lo que se refiere, vaya. Se llama Chameleon, ¿vale? Tiene dos velocidades, dos armaduras. No sé qué pasa hoy, son todos así. Se llama Oife Cain, vaya nombre, tiene 39 tacos y ha nacido en Dundalk, ¿vale? Su gadget es el OCS, ¿vale? Dice que el gadget de Camaleón es un camuflaje, bueno, es una pantalla óptica de camuflaje, ¿vale? Que se puede poner en pasillos y puertas. Crearía una proyección 3D de algo falso, que, bueno, crearía una proyección 3D de algo falso, una especie de holograma de Alibi, ¿vale? Pero yo creo que se refiere a que se coloca como una especie de cámara. Tú pones la cámara, la clavas, y delante de la cámara como que aparece, se clava como las de, saldrá como las antibalas, ¿no? La pones y delante pues aparece una especie de holograma. Dice que el gadget ve, o sea, como que analiza lo que están viendo los atacantes y lo que hace pues sería crear el holograma. También dice que si dos atacantes están mirando a la pantalla, o sea, están delante de la pantalla, la pantalla como que se colapsa, que no sabe cómo hacerlo y se disrupta. Es que no sé cómo se dice en español, como que se bloquea, ¿no? Que se mute, como el mute, ¿no? Que haría como una especie de inhibición, vaya. Y dice que la pantalla es bastante resistente, pero que se puede romper fácilmente con el rifle de francotirador de Fortnite, ¿vale? Del operador de aquí arriba, y de Glass, además de explosivos. O sea, que se acabaría rompiendo la cámara, pero habría que dispararle bastante. A no ser que lleves un Glass, un Fortnite, creo que se llama, ¿no? Fortnite. Y o explosivos, Sofía, Ash, ya sabéis, o Sledge, lo típico. Sledge no es explosivo, pero es un mazo como si lo fuese. Así que nada, estos son los operadores bastante interesantes. Ya os digo, este no lo he terminado yo de entender muy bien porque es una especie de alibi, pero no sé, habría que verlo en juego. Ya os digo, este operador tampoco sabría yo deciros si merece la pena que esté o si no. No sé, en los comentarios ya vosotros me decís lo que opináis de estos operadores. Como armas lleva la P415 Carbine, un Mossberg 590M Shotgun, que parece una escopeta con un cargador bastante interesante. No conozco ninguna de las dos armas. Una G18 como lleva Fornit, ¿vale? Una pistola automática. Y llevaría alambre de espino y C4. Y luego por aquí podemos ver el mapa de Asylum, que la verdad es que está súper chulo. Parece que la han sacado del Outlast. Y bueno, dice que sería una especie de un asilo abandonado, localizado en Dublín. Y nada, el mapa, o sea, tampoco es que nos diga cómo va a ser el mapa, ni cuántos puntos va a tener, ni plantas. Simplemente pues nos deja la foto, que la verdad es que está bastante bonita. Se la ha currado. No sé de dónde la habrá sacado, pero está bastante curradita. Y yo creo que el operador en sí, bueno, los dos operadores también. Así que nada, espero que os haya molado muchísimo este pequeño vídeo de los operadores nuevos. Bueno, nuevos, las ideas de operadores nuevas. Que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Espero vuestros mensajes por Twitter e Insta si me queréis hacer alguna idea de operador. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!